Que yo le diera un abrazo, a mi borracha me lo pediría Que yo le diera un abrazo, a mi borracha me lo pediría Y era una niña en mi brazo, a mi borracha me lo pediría Y era una niña en mi borracha me lo pediría Son fanas, ¿eh? Vamos a hacer una rumbita, ¿no? Vamos a hacer una rumbita, a mi borracha me lo pediría Me diéramos de ser mejor amigos No sé cómo ni cuándo sucedió Eran tan buenos, nobles y sencillos Pero el señor la muerte lo mandó Dejando para siempre ese camino Yo le dije, farruquito mío, ven con papá Él me dijo, papá, no te yo me voy corriendo Que en la curva de la carretera nueva No se lo encontraron para siempre allí la muerte Llora que tiene una pena Llora que tiene una pena La pobre de esta familia Siempre vivirá con ella Ahora vamos a cantar una rumbita así más ligerita, ¿no? Más marchosa O sea, a mi borracha Que yo te quise y me arrozale Luego tuve que amor es de ti Lo que son tuyas no son siquiera Pero si ya me quiero, no te lo mereces No me te nunca voy a hablar contigo Es el rebelión para mi madre Tú sabes, dije, cuando yo digo Que son mentiras, no son verdades Malo, malito, malo, malo De tu cognitivo, malo, malito, malo, malo De tu corazón A ver, por ejemplo, podemos cantar un tango, ¿no? Lo chitanos de la reina De penas ya están llorando En los campos respiran De penitas ya están llorando No! No me pidas que te creas, sé que me andas engañando, sé que me andas engañando. ¿Con qué te has cumplido? ¿Quién está parte de mi lado? ¿Quién está parte de mi lado? ¿Quién está parte de mi lado?